Buenos días a todos. No sé si me oye. Sí, sí, se colocan ahí. Ahí está. Muy buenos días a todos. Nuestra madre aquí presente, ante tantas y tantas emociones y nerviosismo, me pide que sea yo su portavoz para dedicarles unas breves palabras de agradecimiento. Señor Alcalde y Corporación Municipal y también un especial a Cristina, la que hice el vídeo, que es impresionante, que es una sorpresa muy grande para nosotros. Muchísimas gracias a todos por el detallazo hacia nuestra familia, al homenajear a nuestra madre, Concepción Moral Calvo, cocinera de nuestro querido Mesón JR2000. En este día tan señalado para todos los barquenses, como es a Festa do Botelo. Trayéndonos a todos un cariñosísimo recuerdo para el que ya no está entre nosotros, que fue fundador y patriarca, nuestro padre y esposo. José Arias Arias, Pepe do JR, el que desde sus inicios, allá por los años 80, marcó un hito dentro de la hostelería, pasando a ser un referente para todo el barco y su comarca, por su variedad de tapas, unas manos de oro y tradicional cocina y un exquisito trato para con todos sus clientes. Atrás quedan aquellos años en que la competencia también existía, pero primaba la amistad y el compañerismo entre todos los hosteleros, para la toma de acuerdos en beneficios de nuestros intereses y el de la buena imagen que queríamos dar a nuestro pueblo, para que la mucha gente que venía a nuestros establecimientos se llevasen un grandísimo recuerdo de su visita, haciendo también honor a nuestro otro eslogan o barco, a Vila da Cordialidade. Queremos también tener un recuerdo muy especial para todos aquellos trabajadores y trabajadoras que pasaron por el mesón JR 2000 durante tantos años, los cuales con su trabajo y su saber contribuyeron al éxito de nuestro mesón. No quiero terminar sin hacer un nombramiento muy especial para mis dos hermanos, Topi y Tiniski, que junto con nuestros padres y yo misma, con el amor al trabajo que nos inculcaron, marcamos otro hito en la historia de Obarco, dentro del ocio nocturno, con la puesta y marcha de dos pas, llamados Cocota y Comité, donde y durante todos los fines de semana, la gente se lo pasaba en grande, charlando, bailando y copeando. ¡Qué tiempos aquellos! También nuestro agradecimiento al pregonero, José Eloís Ocarraboso, el cual mantenía una buena amistad con nuestro padre, visitando el mesón, siempre que venía a Obarco. Fruto de esta amistad fue la dedicatoria de una viñeta que conservamos con todo el respeto y amor del mundo, con la inscripción que dice ¿Qué llen toma? Recuerdo a mi padre que nada más llegar el periódico de la región al mesón, lo primero que hacía era buscar la página do Carraboso y siempre oíamos el mismo comentario, a ver que se le ocurrió o sea este o a mí. Un abrazo muy fuerte para todos con un viva muy especial a nuestra fiesta de Obotelo. ¡Viva Obarco! ¡E viva Obotelo! ¡Muchas gracias a todos! Esto nos va en un guión. Eu son un de esas que teñen virus, por los que preguntabas antes, no sé si eras, creo que eras ti. Eu era cliente, cliente fiso do JR, acordome, ¿no? Para mí é un placer este acto de homenaxearte, de homenaxe, ¿no? Por ahí anda José Luis, y me xino que María Elvira tamén. Os mércores íbamos prácticamente todos os mércores, un grupo de seis, oito, a cear ali. Recuerdo tamén, como decía agora Marta, os fins de semana no cocota, vaisábamos a bailar ali, a tomar una copa, a pasalo ben, a escoltar boa música. Os mércores despois de sair do JR íamos a otro que xa no está tamén, poco a poco. Os grandes hitos da gastronomía do barco van pechando, ¿no? Como era o Lorbairo, ¿no? Y acabábamos o Lorbairo. En fin, ¿qué tempos aqueles? Pero sobre todo, ¿qué tempos para os que xa peinamos canas? As veces moitas canas, que xa nos queda al once todas estas cousas. E cando eu digo, a homenaxe de hoxe a Conchi e tamén a Pepe, evidentemente, porque como di o dito, ninguén nos vamos deste mundo mentras alguén nos recorde. E Pepe está, nos recordo de todos os que estamos aquí, de todos os veciños e alveciñas do barco. Por lo tanto, gracias por darnos de comer durante tanto tempo. Aplausos. 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 Gracias.